La falta de cultura y el poco cuidado de las autoridades han hecho que la orilla del río La Vieja, a su paso por el tradicional parque de la isleta, esté de nuevo convertido en un basurero, lo que termina siendo una gran carga contaminante para el afluente y perjudicando uno de los sitios más visitados por la comunidad para recrearse. Ante esta situación, un ciudadano a quien le duele la ciudad quiso pedir a través de Noticias NBC a las autoridades mayor cuidado al sector para que no pierda su atractivo. Le agradezco la oportunidad porque primero que todo yo soy de Cartago y nosotros los que somos de aquí somos los que sentimos alerta la problemática de este bello parque, resulta que a veces viene gente de otras partes o puede ser de aquí y tiran la basura allá abajo y cuando no estábamos por acá. Entonces nosotros como ciudadanos de Cartago tenemos que mantener este parque hermoso y lindo. ¿Por qué razón? Porque aquí también los domingos, sábado y domingo vienen muchos niños y vienen muchas personas a ver el río, se vienen para acá. Entonces acá a veces, cuando también vienen las artesanías, algunos señores que me tocó ver un señor tirando cosas allá al río, porque eso era bueno para los pescados y tirando era pura basura. En algunas oportunidades con gran sentido de pertenencia por la ciudad se ha logrado hacer en parte la limpieza, pero esto no es suficiente. Y esto aquí, vea, yo en estos días aquí entre un amigo y yo le dimos a una persona tres mil pesitos para que limpiara un pedazo, por eso se ve un poquito limpio, pero esto aquí, acá a la orilla del río, esto aquí es un basurero a diario, para pedirle el favor a las autoridades que si nos pueden ayudar a sacar tanta basura que hay aquí en la hileta, esto es un basurero siempre y ahí mismo y más que todo en las orillas de aquí de las barandas del río. Pidió a la comunidad no arrojar basuras allí y a Cartagüeña de Aseo a hacer labores de limpieza más constantes, porque las basuras no solo contaminan el afluente, sino que también sirven de ambiente para la proliferación de todo tipo de animales. Y también le digo esto, que eso es lo que no solo yo, lo que queremos aquí los que somos de aquí, de nuestro pueblo de Cartago, que nos ayuden y pidiendo el favor al presidente de Cartagüeña de Aseo y a los señores trabajadores, que muchas gracias, que ellos hacen una gran labor, pidiéndole el favor a Cartagüeña de Aseo, que es que por acá visiten, que no solamente por aquí y por encima, sino que tienen que bajar abajo, porque hay demasiada basura. Y hay unos animales también que salen de noche. A mí me da hasta miedo, que entre alguna señora que traiga un niño por acá de noche o así, o los domingos que vienen muchos niños. Entonces también es una problemática de unos animales como son las chuchas y las ratas. Muchos animales por acá. Ellas salen a buscar comida acá afuera, los animalitos. Ellos no tienen la culpa. Entonces, como por acá hay muchos niños, puede picar a un niño. Entonces, señor periodista, le agradezco mucho. Y a los de Cartagüeña de Aseo, muchas gracias y les pido el favor que nos colaboren. Gracias, muy amable.